de la mañana con veintiséis minutos. Continuamos con nuestro siguiente tema. El gobierno nacional presenta la quinta edición del premio verde. El mismo repartirá un millón quinientos mil dólares a los organismos descentralizados que trabajen por el medio ambiente. La quinta edición del premio verde busca reconocer y difundir las mejoras prácticas implementadas por los gobiernos autónomos descentralizados. En todos sus niveles seccionales sus empresas públicas y formas de asociación territorial. Este año entre sus objetivos está el promover proyectos innovadores, sostenibles y replicables que contribuyan al crecimiento de la conciencia ciudadana ambiental en el país y fomenten la creación de una comunidad comprometida con el ambiente. El premio verde es un trabajo conjunto entre el Banco de Desarrollo del Ecuador y varios organismos internacionales, entre los que se destacan la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Fondo Mundial para la Naturaleza, la Corporación Andina de Fomento y el Banco de Desarrollo de América Latina. En esta quinta edición se entregarán un millón y medio de dólares a seis proyectos innovadores, sostenibles y replicables que incentiven la responsabilidad ambiental en el país y que contribuyan a la creación de una comunidad comprometida con el desarrollo sostenible y acciones contra el cambio climático. El premio verde es un aporte ecuatoriano para el sistema internacional que se enmarca dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas y que buscan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos del mundo. Javier Vidal, subgerente de General de Negocios del BEDE, nos acompaña en este momento para abordar este tema y hablar un poco de esta responsabilidad que asumen también los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, en generar estos proyectos que ahora también tienen esta opción de participar nuevamente en esta quinta edición de los Premios Verde 2019. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el banco está promoviendo esta quinta convocatoria para el Premio Verde, un premio que desde el año 2012 ha venido fomentando la participación de los gobiernos autónomos descentralizados en todos sus niveles, es decir, a nivel provincial, a nivel cantonal, a nivel parroquial e incluso en las varias formas asociativas como pueden ser las mancomunidades. Lo que se quiere resaltar es básicamente las mejores prácticas ambientales que pueden tener estos gobiernos autónomos descentralizados a través de proyectos que sean sostenibles, que tengan un alto impacto ambiental, pero positivo, por supuesto, que sean replicables y que fomenten una cultura de respeto hacia el medio ambiente en la ciudadanía de estos municipios o GATS. Ha crecido mucho la participación en los últimos años desde la primera edición en el 2012 hasta este momento. ¿Cuál es la experiencia que tienen con los proyectos ganadores? Sí, efectivamente, desde la primera convocatoria que fue en el año 2012 tuvimos una participación de 32 GATS, 32 proyectos que postularon para el premio, pero en la anterior convocatoria, en la cuarta, tuvimos ya la participación de más de 90 postulaciones, de las cuales se escogieron a sí mismos unos pocos a los cuales se les dio una distinción. Ahora tenemos seis premios, seis distinciones que se harán acreedores en tres categorías. Una categoría que es para municipios con una población superior a los 500 mil habitantes, habrá dos distinciones. Otra, en la segunda categoría con municipios que están entre los 20 mil habitantes y los 500 mil habitantes, asimismo dos, y para municipios con poblaciones inferiores a los 20 mil habitantes, también tendremos dos distinciones. Esto un poco para considerar el factor de que a lo mejor un municipio pequeño pueda sentirse disminuido, digamos, de alguna manera, al querer competir con un proyecto que se ha presentado por Guayaquil o Cuenca o Quito, digamos, hemos establecido estas tres categorías para fomentar la participación a todos los niveles de GATS. Le repito nuevamente, ¿cuál es el impacto que han tenido los proyectos que ya se han desarrollado, que han ganado estos premios en el medio ambiente? ¿Cómo se han desarrollado? ¿Son sostenibles en el tiempo? Por supuesto, le pongo, por ejemplo, uno que ganó recientemente, es un parque ecológico que está situado en la ciudad del Lago Agrio, no sólo que se convirtió en un centro de interpretación de aspectos ambientales, sino que además ha fomentado muchísimo la cultura. En este momento, este parque ecológico se conserva o se mantiene como un referente de la ciudad y un polo de atracción turística. Otro premio que fue distinguido a la ciudad, al municipio de Cuenca, fue donde se hicieron acciones de protección, pero en las investigaciones realizadas se determinó o se detectó una nueva especie de anfibio, una pequeña renita que nunca antes había sido descubierta y que ahora, gracias a las investigaciones con este premio, se logró detectar. Y así, otros de protección de fuentes hídricas, de protección de zonas que deben estar protegidas, que deben estar en reserva y varios. ¿Cuál es el impacto que tiene ya en la sociedad este tipo de proyectos? ¿Por qué fomentar que se sigan creando estas iniciativas que cuiden, que sean responsables con el medio ambiente? La razón principal es porque el gobierno nacional, a través del Banco de Desarrollo del Ecuador, fomenta la participación, la interacción con los GATS, a todos sus niveles, como habíamos mencionado, y porque el Ecuador es parte de varios convenios internacionales, especialmente con las Naciones Unidas, para fomentar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, este premio verde se alinea perfectamente con los objetivos de desarrollo sostenible en tres ejes. Un primer eje que es relacionado con factores abióticos, es decir, los proyectos que quieran postular para este premio podrán participar en este componente, en este eje, aquellos proyectos que estén relacionados con agua, con suelo, con aire y con cambio climático. Luego tenemos un segundo eje que es factores bióticos, en donde estarían incluidos aquellos proyectos que se relacionan con recursos genéticos, con paisajismo, con protección de fuentes hídricas, etcétera. Y un tercer componente que se relaciona con aspectos socioeconómicos y también culturales. Entonces, aquí podrán participar proyectos que tengan que ver con educación ambiental, con gestión ambiental, con patrimonio cultural y con ciudades sostenibles. Entonces, hemos tratado de cubrir esos tres aspectos importantes para darle un entorno completo a los proyectos que los GATS puedan postular. ¿Hasta cuándo pueden postular estos proyectos? Sí, es importante mencionar de que hasta el 2 de agosto de este año se pueden presentar las postulaciones. Para ello, el banco desde la matriz ha dispuesto a las seis sucursales que tiene distribuidas a lo largo del país para que los técnicos de esas sucursales apoyen a los GATS que así lo deseen, a que así lo soliciten, en el proceso de postulación, guiarles durante todo este proceso, que de paso todas las bases del concurso y toda la información está situada en, está cargada en nuestra página web. Pero los técnicos de nuestras, de nuestras sucursales podrán ayudar de una manera personalizada. Muchísimas gracias por acompañarnos, Javier Vidal, subgerente general de negocios del BEDE, quien nos contaba sobre esta quinta edición del Premio Verde 2019 y en general todos los proyectos que vengan desde los gobiernos autónomos descentralizados deberían tener esta marca de responsabilidad con el medio ambiente, porque sólo así se puede pensar en un país sostenible y sustentable. Nosotros nos despedimos en primera impresión, pero enseguida viene Vanessa Arbaz con más noticias y por supuesto en Pública FM se quedan también con nosotros. Hasta pronto.